Con GeroRB.com, tu canal dominicano en YouTube, Josemambo.com, la página oficial del merengue. Mili Mar Medina. Con esa misma energía el escenario más extremo e internacional de la televisión dominicana se prende con la música de este artista. Vamos a disfrutar del género bachata con la voz de uno de los más destacados del mismo, con una trayectoria musical de más de 15 años y éxitos que la gente va a disfrutar. Para cerrar este miércoles extremo, con nosotros Kiko Rodríguez. A ti siempre me diste lo mejor, quizás a ti soy lo que soy, hoy vengo a medirte perdedor, hoy quiero volver a empezar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Perdóname, como un loco yo vivía, no sabía lo que hacía y hoy me muero en este lugar. Pues para qué seguir vivo Mientras viva mami Te voy a querer Y aún está encendido el fuego Aún se escuchan los suspiros Un momentito contigo Solo se compara el cielo Si fue mi cielo tenerte Que me importa a mí el castigo Me pueden enterrar vivo Y he sido un tipo con suerte Si fue mi cielo perderte La gloria es estar contigo No me pidas ser tu amigo Que no podré complacerte Si es un infierno perderte La gloria es estar contigo Si yo no puedo tenerte Pues para qué seguir vivo Música Y mientras viva mami Yo te voy a barro Y te voy a querer Si fue mi cielo tenerte Que me importa a mí el castigo Me pueden enterrar vivo Y he sido un tipo con suerte Si fue mi cielo tenerte Si fue mi cielo tenerte La gloria es estar contigo Si ya no puedo tenerte Pues para qué seguir vivo ¡Viva mami! ¡Viva mami! ¡Viva mami! ¡Viva mami! Con sentimiento ¡Viva mami! ¡Viva mami! ¡Viva mami! Entre los dos Oye como dice Con sentimiento Ay tú piensas Que el hombre que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy la vida por tu amor Finto que se muere Sin tus besos esperando a tu regreso Atrapado por tu seducción Ótalo Ataluma sin tu vida Estás loco Ay no te olvidaré Te buscaré Te atraparé Te lo juro Pagarás de muro mi amor Esperaré Tu corazón El milquín en algo En un día entre los dos En un día entre los dos Oye bandida Yo te voy a casicar Para que sepas Que yo tengo el sur Y yo te invadí Oye la sí Oye la yeah Y yo te voy a casicar Y yo te voy a casicar Oye como dice Con sentimiento Mala noche Y recordarte enamorada De la persona equivocada De alguien que robó tu corazón Finto que se muere Sin tus besos esperando a tu regreso Atrapado por tu seducción Otra luna Otra luna Otra luna sin tu vida Estás loco Ay no te olvidaré Te buscaré Te buscaré En un día entre los dos En un día entre los dos Pagarás de muro mi amor Esperaré En un día entre los dos Y el milquín en algo En un día entre los dos Y el milquín en algo Y el milquín en algo Y el milquín en algo Gracias a mi Dios Que te tengo Con gran dulzura este día A darte caricias vengo Son tus ojos dos luceros Que me dan la dulce calma Junto a todas mis caricias Vine a entregar de mi alma Y nunca renunciaré a ti Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Y nunca renunciaré a ti Mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Y más allá de la muerte Este es mi gran homenaje, a ti buena compañera Tú te has ganado la gloria, y de mí el alma entera Si me falta en esta vida mami chula, donde tú has sido mi reina Esta vida madamea, sin ti no vale la pena Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor, aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte, yo te amaré en la otra vida Es que no puedo renunciar a ti, porque tú me das Amor, 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 con sentimiento amar 1995, bachata con sentimiento del alma Óyelo, ánimo, sur! Amor, 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 con sentimiento del alma Amor, amor, con sentimiento del alma Ese verde de tus amas, ay, que en el mundo aparece ahí, Dios Cuando tú miras lo son del mar, te juro lo compromete ahí, Dios Ay, mamita, ven, ven, te quiero ver, ay, sí Ven, te quiero ver, ay, Dios Ven, te quiero ver, ay, sí Ay, 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 ay Ven, te quiero ver, ay, ay, ay Y el verde de tus ojitos más, solo lo refleja el mar Ese verde de tus ojos más, solo lo refleja el mar Y en mi vida ese refleja, y así me inspira a cantar, ay, Dios Ay, mamita, ven, 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 te quiero ver, ay, sí Ven, te quiero ver, ay, Dios Ven, te quiero ver, ay, sí Ay, 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 ay Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye.